En el día de ayer nos notificaron de la no apertura de la temporada de verano, sería como lo hacíamos todos los años, en enero y febrero de cada año, para que el turista que visita la zona tenga una alternativa más aquí en la zona, la cual vemos con mucha preocupación, preocupación me refiero por el turista que nos visita, porque es un lugar más para el turista, para que pueda visitar, un lugar donde tiene un paseo en silla, que realmente es muy lindo, después luego las caminatas con unas vistas realmente muy lindas desde la cima del cerro. Y después, por supuesto, uno como trabajador también preocupado, porque al no tener la temporada por ahí cambian algunas cosas, pero bueno, nosotros seguimos trabajando en el cerro, digamos haciendo otras tareas, que eso es lo que nos han pedido, ¿no es cierto? Ahora bien, para el trabajador o para el centro de esquí, el turismo de verano quizás no representaba un ingreso muy relevante, pero sí se entendía que era un atractivo más que el que le ofrecía. Sí, así es. No es relevante, pero sí hace a todo el servicio que se puede ofrecer desde aquí de la cordillera, ¿no es cierto? Por ahí, no sé, no hemos escuchado hasta el momento prestadores que estén preocupados con esto y la verdad que también nos llama la atención porque si bien, como vos decías, no es, digamos, la vedette en este caso, porque en este caso la vedette es el parque en el verano, pero sí ayuda, digamos, y complementa por ahí a un servicio más en la zona. ¿Conoces algunas razones por las cuales no se abra el centro de esquí, el turismo de verano? No las tenemos, digamos, por escrito o que nos hayan confirmado por qué, pero sí, digamos, uno saca conclusiones que es en el, digamos, estos, digamos, dejan de hacer la temporada por una cuestión de, digamos, de esta etapa, pongámosle de transición, si llevamos al caso, en este caso la gente de Corfo está trabajando ahí a pasos agigantados con el tema de los pliegos, que, bueno, cuando uno los lee por ahí sin tener mayores conocimientos, tiene sus cosas que no coinciden, ¿no es cierto? O sea, uno no coincide con lo que dicen los pliegos. Y aducimos un poco a esto, ¿no? O sea, que la temporada de verano, o sea, no esté este año justamente por este tema. Desde esta perspectiva, ¿entienden ustedes que la temporada 2019 puede estar en riesgo? Nosotros consideramos que sí. Yo, qué sé yo, un poquito evaluando, digamos, lo que acaba de suceder, digamos, el no tener la temporada de verano y ver por ahí a los prestadores, que creo que los he visto, no sé si conformes con esta decisión, o al menos no se han salido a expresar. Pero igualmente, digamos, o sea, un poco trasladándolo esto a la temporada 2019, sacando, digamos, el contexto de que si esto tiene un proceso y sale de la mejor manera, puede que lleguen a tiempo, digamos, de la próxima temporada. Pero si esto no es así, si esto se dilata por alguna cuestión, ya sea por alguna cuestión, digamos, que haya alguna impugnación o algo así en la licitación, nosotros entendemos de que la temporada que viene está en riesgo, ¿no? Porque, o sea, qué pasaría si llegamos a junio, mayo, junio del 2019 y todavía no sabemos, digamos, quién sigue, si la provincia o el privado, ¿sí? Realmente hay muchos trabajos para hacer que se hacen previo a la temporada.